Sí, en el mismo sentido, presidente, de que era para hablar de las ONGs, la pieza de correspondencia que este día se introdujo, que era para el tema de los familiares, cosa que ya se ha dado en esta asamblea legislativa, e invitar también al diputado a que lea más, solamente.